Se están dando los primeros pasos y se tiene que consolidar lo iniciado y pensar que así va a ser en el porvenir, porque va a ser muy difícil, un retroceso. El pueblo de México ha tomado conciencia y va a seguir impulsando la transformación. No va a optar por el conservadurismo, por el regreso de los privilegios. Estamos viviendo un momento estelar en la historia del país y todos lo tenemos que celebrar. Y ofrecer disculpas a los que están enojados, pero pues muchos estamos muy contentos. Yo creo que somos mayoría, yo creo que somos mayoría, los que estamos contentos. De todas maneras respetamos a los que están enojados, porque hay que respetar el derecho a disentir y garantizar las libertades. Eso es la democracia.